Tenemos en línea a Silvia López Penato, diputada nacional por el PRO en Juntos por el Cambio. Hola Silvia, Nico Yacoy, NFM Concepto, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Nico. Bueno, ¿qué pasó ahí adentro? Tu discurso estuvo muy contundente, así que danos alguna impresión, una conclusión, si se puede. Bueno, creo que hoy los argentinos no despertamos en un país inmerso en un caos económico y social que hubiera significado el rechazo a la autorización que pidió el presidente para volver a tomar deuda con el FMI. Si Juntos por el Cambio no hubiera tenido una actitud responsable, sin ninguna especulación política. Pero no podemos dejar de ver que ayer el presidente recibió una estocada muy profunda, muy profunda de su propia coalición política. Casi el 40% del bloque del Frente de Todos ayer abandonó el proyecto del presidente Alberto Fernández. Y eso es de una gravedad y cuyas consecuencias veremos en los próximos días, pero es de una gravedad enorme. Te voy a hacer una pregunta sobre eso, una repregunta, me la contestás si querés. Yo estoy con vos en la... a ver, con los datos que tengo, a partir del voto puedo deducir esa conclusión. Pero vos además lo viviste ahí adentro. Bueno, entonces, ¿qué es el libro? Vamos a ponerlo en otro plano, porque eso también te da información, ¿o no? Sí, bueno, digamos, fue... en ese sentido te diría que la percepción de abandono del kirchnerismo duro, de la cámpora, del cristinismo, a su propio gobierno se sintió mucho más, ¿no? Máximo Kirchner no estuvo durante toda la sesión, solamente entró al recinto en una sesión que duró 14 horas, casi 14 horas, entró al recinto solamente para votar en contra de su gobierno, junto con todo el resto de los diputados de ese sector, de la cámpora y del cristinismo, ¿no? Sí. Entraron minutos antes de la votación, es decir, abandonaron a su gobierno, no solamente en la votación, sino en la defensa de lo que estaban haciendo y proponiéndole a los argentinos, ¿no? No hubo una sola palabra, un solo acompañamiento. Así que fue realmente, desde lo que vos me estás preguntando, de la percepción de cómo uno lo vio, realmente muy brutal. Confirma lo que uno puede deducir racionalmente, digamos, eso está pasando. Sí, definitivamente está pasando, pero además está pasando porque más allá de la deducción, Nico, está el número de la votación, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Silvia, en ese punto, ¿qué va a pasar ahora? Porque yo escuchaba muy atentamente tu discurso, la posición de la oposición, y vengo charlando con varios diputados estos días, y me quedo con ahí un sabor amargo, que es que al final se le termina dando, esa es mi lectura, una suerte de autorización incondicionada. Lo que podía funcionar como condición, ¿no? Al menos en la ley, aunque siguen el acuerdo, no se abordó. Y por supuesto yo no hubiese querido que aprueben el programa tal cual lo presentaron, pero digo, siendo tan valioso el voto de ustedes en esta circunstancia, como no aprovecharon para meterse un poquito en ese programa. ¿Qué te pasa a vos con eso? Es que no podemos, no es parte de nuestras facultades constitucionales. Nosotros no podemos meternos en el programa, no podemos negociar el programa. Esas son facultades, la deuda pública en su conjunto, son facultades divididas para la Constitución Nacional entre el Congreso y el Poder Executivo. Sí, sí, está claro. El plan económico, el programa, corresponde al gobierno. Entonces nosotros no podemos intervenir en eso. La autorización del crédito público corresponde al Congreso. Lo único que podíamos hacer nosotros para evitar el default era autorizar el crédito público. Y créeme que si hubiéramos, hubiera alguna posibilidad de que eso lo hubiera podido autorizar por decreto, el presidente tampoco le hubiéramos votado esto, porque, digamos, si lo podía autorizar, este programa es pésimo. Sí, es pésimo. Miren, pero eso no existía, porque es una facultad del Congreso, nosotros teníamos que dictar esta ley. Es una facultad del Congreso, sobre todo porque antes era una facultad delegada, después de que se cambió la ley, ahora explícitamente se refiere a esa ley, bueno. Pero una vez que lo negociamos, es que no entiendo mucho el efecto práctico de esto. Entiendo perfectamente lo que vamos a decir. Negociar la deuda, como cualquier tratado, corresponde al Poder Ejecutivo. Luego viene y le pregunta al Legislativo, ¿me lo aprobas o no? Eso sería un poco la dinámica. Sí, exactamente. La dinámica es, me aprueban, en realidad te diría, es distinto. A ver. Es un proceso muy complejo. Dale, dale. Lo que debería pasar en un año normal, digamos, no lo que está pasando con este desastroso gobierno del frente de todos, en un año normal es el presidente cada año viene al Congreso, manda el presupuesto y dice, yo les propongo estos gastos respecto a los ingresos que tenga la Nación, el presupuesto, y este porcentaje del gasto va a ir para tomar deuda nueva o para renegociar la deuda existente. Perfecto. Y después dice, este porcentaje va a la salud, es a la educación. Eso, así se aprueba en realidad. En el presupuesto se aprueba la autorización del gasto, y eso se hace todos los años. Sí, sí, sí. Porque todos los años la Argentina paga intereses, renueva deuda. Bueno, entonces todos los años en el presupuesto se hace de esta manera. Perfecto. Nosotros tuvimos un ministro de Economía que decidió, primero, enviar un presupuesto sin consenso, que además no tenían los votos. Una mentira, una cosa invotable, en eso yo te acompaño. Una cosa, pero además le decíamos en ese momento, en ese momento la discusión presupuestaria le decían, ustedes tienen que enviar un presupuesto que ya tenga incluidas las metas del acuerdo que todos sabemos que están negociando con el Fondo Monetario. O sea, no entendemos el sentido, o sí lo entendemos, de una impericia absoluta, la forma que eligió y el momento que eligió Guzmán para enviar una cosa totalmente separada de la otra. Ahora, para que quede claro, nosotros no votamos el programa que ellos firmaron con el Fondo, y cada vez que quieran tomar alguna de las medidas que impliquen tratamiento parlamentario, como es la suba de impuestos. Eso me encanta que lo digas, porque a mí me duele ver a la oposición, hasta que uno entiende el mensaje, diciendo, no nos corresponde. Pará, hay un montón de cosas que tienen la obligación de pasar por ustedes. Gracias por aclararlo. Sí nos correspondía, hicimos la parte que estrictamente nos correspondía, pero además lo que nos correspondía es que hoy, digamos, no estuviéramos en default, ¿no? Claro. Porque imagínate si nosotros hacíamos... Nosotros podríamos... Digo, hay muchos que dicen, bueno, estaba débil, era el momento para sacarse de encima. No, eso no. Eso lo puede hacer el frente de todos porque son irresponsables con su propio gobierno. No, no, este gobierno tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre del 2023. Y en todo caso, lo tiene que sostener su coalición. Nosotros cuidamos a los argentinos para que hoy no tuvieran un default que nos costara millones en la pobreza, quiebre de pymes, la gente sin poder exportar para ahí. Eso es lo único que hicimos. Ahora, cada vez que quieran subir un impuesto, tienen que ir al Congreso. Y ya le avisamos ayer, les vamos a rechazar todo. Sí, eso estuvo claro. No vamos a votar a sus impuestos. Ni otras medidas... Ni otras que implican carga, que de alguna manera limitan derechos. Hay que volverse un poco más, ¿no es cierto?, celoso de la función del Congreso. Que quede claro que esto no fue un... no me quiero meter. No, no, esto es al contrario. Nosotros aquí, ayer, nosotros protegimos a los argentinos frente a un sector del frente de todos que prefería el caos, porque en el caos, en el caos económico, en el caos social, ellos se sienten más fuertes. Bueno, no lo lograron. Hoy no está ese caos, pero ojo, dejaron un presidente débil, y además nosotros fuimos claros, nosotros no vamos a acompañar esta política económica. El presidente tiene que cambiar esta política económica, porque entonces sí, nosotros claramente no lo vamos a acompañar, pero además los ciudadanos, los ciudadanos no... ¿Y por qué no le arrancaron? Ahí yo me pongo ansioso y es la parte que no entiendo. ¿Por qué no le arrancaron una política económica en el contexto de esta negociación? ¿Pero qué sería arrancarle? No sé, es una limitación de impuestos. Dicen, mira, yo te lo apruebo, pero va en esta misma ley, que no se aumenta tal impuesto, porque, no sé, no termino de entender lo siguiente. Bueno, primero... Dale. Primero, sí, primero porque no corresponde poner eso en esa ley. Segundo, porque, ¿qué le estamos diciendo al presidente si la facultad es nuestra? La facultad es nuestra. Que lo mande y se lo rebotan. Está bien, no, pero yo digo, le salió tan barato un voto tan necesario, ¿entendés? Me quedo con esa idea. Sí, lo que pasa, Nico, es que hay que quedar claro, nosotros no estamos ayudando al gobierno, estamos ayudando a los argentinos, sobre todo a nuestros votantes. A mis votantes que no quería que hoy estuvieran inmersos en un caos económico, en un caos social, o que tuviéramos la semana que viene un feriado cambiario. Ahora yo me pongo... Porque eso lo dijo Pese, Pese dijo, si eso no sale, digamos, vamos a amanecer con un feriado cambiario, es decir, con una crisis profunda económica en la Argentina. ¿Vos querías eso para vos? Estoy seguro que no. No, pero... Y yo tampoco lo quiero para ninguno de nuestros votantes. Así que hicimos eso, del gobierno que se haga cargo la cámpora más... Sí, sí, sí. Ahora yo me pongo en votante tuyo porque voto en provincia y tengo dos duditas más sobre esto. No entiendo que no aprobaron, porque lo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y estaba referido en ese artículo 2, que ya no existe, sigue vigente. No. No le voltearon el acuerdo con el fondo. A ver, esa es una precisión importantísima. Es muy claro. Nosotros aprobamos solamente la operación de crédito público. El acuerdo todavía, lo que hubo es un entendimiento con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo concluye después de que pasan varias cosas. Primero, que el gobierno tiene el dinero para hacer frente, digamos, la autorización, no el dinero, sino la autorización para endeudarse. Eso es lo que pasó ayer. Paso 2. Ahora que tienen esta autorización del crédito público, van al borde del organismo, donde todos los países dicen si están de acuerdo o no con darle ese préstamo nuevo que está tomando la Argentina. Y recién, si el borde del organismo está de acuerdo en darle el crédito nuevo, la Argentina celebra el convenio. O sea que ahora va a ir Guzmán y va a decir, tengo este aval, que no es a todo, es nada más que al endeudamiento. Y el borde va a decidir si le alcanza o no para cerrar el acuerdo. En realidad, Guzmán le va a decir, tengo el aval que la Constitución y las leyes de mi país me requieren, digamos. Perfecto. Y por último, descubrieron ahí un montón de cosas que nos dejaron muy preocupados, ¿no? Yo voto en provincia pero vivo en capital, con lo cual descubrimos que van a ser cosas que no requieren de ley. Por ejemplo, esto del aumento, aplicar el por 4, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, a ver, este revalúo es totalmente independiente del acuerdo con el FMI, ¿no? Si ayer se caía el acuerdo con el FMI, además de todo el caos que sabíamos que íbamos a tener, ellos igual podían hacer ese revalúo particularmente porque es una resolución de las TIP. Ahora, sí hay que, y no lo sé esto porque no conozco la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, esta es legislación de cada una de las provincias, habrá que ver si la Ciudad de Buenos Aires tiene facultades para ir contra esa decisión de la FIP o no las tiene. Que cambie, que saque el numerito, claro, que cambie por 4 la ciudad. Eso no lo sé porque no conozco esa legislación de la Ciudad de Buenos Aires, que es local, pero lo que sí sé, digamos, de sentido común, es que la gente no va a pagar ese impuesto. Claro, pero te traban las cuentas un año, te hacen la vida imposible. Bueno, ayer se dijo muy claramente, lo dijo muy claramente el diputado Juan Manuel López, dijo, hay un límite, hay un límite para la expoliación al contribuyente. Cuando el kirchnerismo quiso exceder ese límite con la 125, en la Argentina hubo rebelión fiscal. Entonces, no excedan ese límite porque no van a tener la garantía de que los ciudadanos acepten la locura de que le cuadrupliquen el valor de los ingresos. Pero como estamos solos, bueno, ahora te escucho vos y tengo esperanza, no vamos a estar solos en eso. De ninguna manera, no van a estar solos, no van a estar solos porque nosotros tenemos este compromiso con nuestros votantes. Ayer lo que hicimos fue cuidar a los argentinos, especialmente a nuestros votantes del caos social y económico al que nos quería arrastrar el kirchnerismo. Pero ojo, que no vamos a acompañar en nada esta política económica. Y al contrario, vamos a votar en contra y vamos a luchar para que esto no pase y que no sigan atacando a la Argentina productiva, que es la que nosotros representamos. Silvia, te llamo después cuando nos aumenten el impuesto a ver cómo hacemos, ¿vale? Bueno, ojalá no suceda. Ojalá, te mando un abrazo grande. Silvia Lospenato, que es diputada nacional por el PRO, provincia de Buenos Aires, en Juntos por el Cabo de Buenos Aires.